Hola chicos y chicas estamos en el street fighter max 3 y por qué no se ve? ahora si se verá no? bueno vamos a darle yes auto landing que voy a hacer una especie de bueno de gameplay review o impresiones sobre este juego bueno ya es un poco antiguo me refiero al juego que apareció ya hace bueno unos tres años si no recuerdo mal es un remake del street fighter de hace ya muchos años de las arcades que tenías que meter moneditas para poder jugarlo con 30 luchadores que luego las consolas domésticas se agregaron unos 40 jugadores este rojo me encantaba el de pelo rojo era el que más elegía vamos a subir los volúmenes, vamos a darle start a ver qué tal si 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 start no sé qué free battle bueno como veis tiene diferentes tipos de modos final battle a ver change the final boss a ver vamos a verlo a ver si me deja cuál demonios a ver mi personaje preferido es este akuma perfecto como veis hay muchos personajes que podéis desbloquear algunos que no están por aquí quedando serie bueno haciendo trucos unos truquillos estándar variable o sample vamos a dar standard turbo 2 vamos rápido si 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 super volumen a tope contra mister bison si que era el jefe final recuerdo bien como si no se mostró de nuevo si no se te move la o no se te mueva vale perfecto no me de eso vale Dios maldita máquina no le tocado o o o o o o maldito dios me violó me ha violado ahora no podré estar en una linda tarta no haré nada no haré nada por primera vez que le ha dado dios en serio que este es el final así están y se mueve maldito vale salimos no vamos a perder ya dignidad si ir corriéndose y moviéndose será para poder vencerle bueno esto ha sido uno de los dos los modos en los que podremos jugar you shall be happy I have a vision of you your power shall be found that my ambition nicely bla 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 ok thank for you playing o sea esto sería el final bonito pero yo le trato no 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 quiero traer game no no quiero gastar mis moneditas de jugar en un juego que me matan supermodo será aguantar el world of the world of the world será por el mundo a ganar elite mode podemos editar modos interesante bueno pero no creo que lo he elegido ah vale el personaje y tal no 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 exit el arcade mod 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 creo elegir otra ropa esta no ok es combos osea que no lo sé sacar vamos a jugar japón osea que perdón de antemano si que veis el video este muchacho sabe sacar como no es que es un vídeo impresión y la verdad que ahora estoy jugando y me informado muy poco de juego bueno intenta buscar combos a ver y como que no... maldita maldita ¡cúbrete! ¡Fursia! ¡No! Esa faldita te la voy a quitar ¡Perfecto! Costo imaginate siendo este el primero pero es que la verdad los controles bueno están bien adaptados los gráficos son los mismos solo que bueno se han perfeccionado nada más que eso pero es igual que las de las recreativas un apuñetazo a ver ujo patadinga ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡No te defiendas! ¡Vamos! 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 ¡A donde! ¡A Rusia! ¡No! ¡Oh sí! ¡Rusia! ¡La madre patria nos va a dar una paliza! ¡Señor cortaco! ¡Luchador! ¡No se enfade señor! ¡Oh! ¡Yuken! ¡Yuken! ¡Uyuken! ¡Maldito! 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 ¡Vete! ¡Y rebaja un poco! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Por el suelo! ¿Cómo puedes saltar? ¡Con mucho peso al desgraciado! ¡Vale! ¿Se defiende? ¡Vale! ¡Muero! ¡Vamos a ser positivo! ¡Vamos a intentar! ¡No! ¡Oh! ¡Me ha dado con las rodillas en la boca! ¡Eso sí que ha dolido! Bueno. Ahora sí me pongo serio. Vamos a intentar hacer algo en la ronda 2. ¡A ver! ¿A dónde? Bueno. Le queda menos de vida. ¡Perfecto! ¡Muyuken! A ver si ya lo sé sacar. ¡Maldito! ¡Maldito sea! ¡No abuses de tus poderes repetitivos! ¡Animal! ¡Perfecto! ¡Al cielo! ¡Abajo! ¡Bien! ¡También queda la segunda ronda! ¡Y ya los botones están desgastados! ¡Tanto presionarlo al loco! No Miércol Vamos No Volar no Bien Ayuke Los poderes ¿Cómo se usan? Bien No Ya estoy muerto Vale Ahora muero Me voy Me voy No, no, no Me quiero ir No quiero morir Maldito Bueno Tienes la bandera de España La muñequera No la vamos a intentar Sí, sí, sí No, no, no No, no No, no No, no Ahí Guárdalo ahí Y Yo creo que Me iré despidiendo En el modo Podemos jugar Ah, también Os he dicho En Net World O sea De modo Willam Con dos PSP Juntas Pues podemos Echar una partida De uno versus uno Final Battle Dramatic Battle ¿Esto qué es? Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a Rubio ¿Contra quién? Ah, contra dos Interesante Río contra Jim Ah, o sea Contra mí mismo Wow Están los dos en pantalla Yo soy el azul Dios Maldito Esto es para gente Que sí Que sabe Uh Está muy chulo El modo Si quieres un reto O ponerte a gritar En la calle Tratando de vencer A dos enemigos Wow Maldito Ayuken Solo Sabes hacer eso No Uff Voila Voila No Uh Vale Ya me han violado Solo Voy a matar No Maldito Vamos a matar A uno Vamos Buah Bueno Está muy bonito El modo Muy 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 lindo La verdad es que El juego es super Recomendable Me ha quedado otra vida De sufrir la verdad Bendito Ayuken A Duken Lo que te va a dar a ti Bueno Ahí En el medio No No me hagan bailar Quiero Con el blanco Con Río Quítate Que es cosa Mía Uh Bien Que ya queda poca vida Uff 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 Bien No Vamos No No, no, no Quiero matar a uno Wow Maté a los dos Santo Dios No me lo creo ni yo Vale Ahora si que se han puesto serio La otra me dejaron ganar Mecachis Poderes Complicado Dios Esto es para expertos Este juego De que invierta Mucho tiempo Jugándolo Sepa sacar Los superpoderes Bueno Hasta luego Pues nada Ha sido un gran placer Que estéis ahí En el video De verdad Espero que os haya agradado El video de hoy Como siempre os digo Es un placer Enorme Que estéis ahí Muchachos Hasta otra Y no toméis Nada de drogas Muchachones Dios ¡Noo! No, 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 no. No, 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 no.